Nueva licitación. En el marco del Programa de Sustentabilidad y Competitividad Federal que lleva adelante la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Ministerio del Agro, se realizó ayer la segunda apertura de ofertas para la licitación de la adquisición de elementos destinado a la obra civil del vivero forestal modelo 2 de mayo. La obra contempla la construcción de un centro de capacitación para operarios, viveristas técnicos y profesionales, un laboratorio de semillas que permite asegurar la calidad de las mismas y otro, materia de propagación y oficinas alcanzando una superficie de 275 metros cuadrados. Hasta el 31 de octubre, hasta el 31 de octubre inclusive está en vigencia el Plan de Asistencia del Sector Productivo que consiste en la entrega de certificados a productores de hasta 50 hectáreas de cultivo que podrán ser canjeados por implementos e insumos destinados a tareas de manejo de yerbales y mejora de la productividad. La iniciativa la lleva adelante el INIMI y está comprendida en el marco del Plan Estratégico 2013-2028. Escuela Agro en San Antonio, el 9 de noviembre, la Escuela Agrotécnica de esa localidad será sede de una nueva edición de la Escuela Agro. Se trata de un programa del Ministerio de Agroindustria de la Nación que busca fortalecer los vínculos entre la educación y el sector productivo agroindustrial. Se trata de un trabajo en red para potenciar la educación agraria y fortalecer el desarrollo local. Invita a Corrientes, el 10 y 11 de noviembre tendrá lugar en Corrientes el primer seminario internacional Inversiones Foresto-Industriales Corrientes del Futuro, organizado por la provincia de Corrientes, la Asociación Civil Plan Estratégico Foresto-Industrial de Corrientes y la Asociación Forestal Argentina. Apunta a difundir y poner en valor las grandes oportunidades en materia de desarrollo foresto-industrial. Mujer Rural, este sábado en la Plaza 9 de Julio de Posadas tendrá lugar la Jornada Soberanía Alimentaria en manos de la Mujer Rural. De manera conjunta lo organizan los Ministerios de Desarrollo Social y de Salud y Agricultura Familiar. No será el único homenaje que se hará para celebrar el Día Internacional de las Mujeres Rurales que se recordó el día 15. Ya lo hicieron en Soberbio y ahora Agricultura Familiar está programando en otros municipios similar festejo. Dijo la ministra Marta Ferreiras.